¿Hay preguntas? La curva del ciclo cardíaco tanto para el lado derecho como izquierdo es la misma, es igual. Las bases del ciclo cardíaco para el lado derecho y izquierdo son las mismas. La única diferencia está en el plano de presiones de cuál trabaja para el tipo. Entonces, por ejemplo, si esto sucede para el metrículo izquierdo, el ciclo metrículo izquierdo, que es el plano de presiones que está trabajando, que llega a ser 120, es una tensión sistémica, mientras que en el caso del metrículo derecho, el ciclo podría grabar 4, porque la presión máxima llega a 25 milímetros de la ligura aproximadamente. Entonces, quiere decir que esta gráfica tendría que llegar a la calle, esta sería 25 milímetros de la ligura. El ciclo de la ligura es el plano, un poquito más chiquito. En relación a la presión, pero ahora lo que se tiene que fijarse en esta gráfica es que los ciclos, si bien son diferentes, en relación al rango de presión, las bases son las mismas, y el otro detalle que tiene que ver la clase es que los volúmenes que manejan son los mismos. ¿Veis? La diferencia es que los volúmenes que manejan el metrículo derecho, por el lado derecho y el corazón, también lo van a dejar en el sistema del corazón. Y tiene sentido creo que el sistema cardiovascular es un sistema que se ha organizado en el centro. La sangre ingresa a la ligura derecha, ¿sí? La sangre ingresa a la ligura izquierda, y todo lo que pasa es la ligura izquierda. no hay lugar donde se vaya la sangre no hay lugar de fuga es un sistema que se excede no hay fuga es lo que ingresa a la derecha pasa a la izquierda y sale del corazón por eso es que los ciclos que hayan presentado en PSK manejan exactamente columnas iguales los mismos columnas las presiones serían diferentes ¿qué más? ¿qué más? a ver preguntas no hay para irnos a cruzar ¿cuántas veces? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? cuando los estudiantes todavía no hay? está mal esa es la ventaja de ser estudiante no hay que verlo pero eso puede ver una consulta esa presión de 10 milímetros de mercurio que conserva ¿a qué principalmente se asocia en el corazón? porque no llega tampoco a cero pero ¿a qué se asocia principalmente? a por qué se asocia en la presión en la presión ¿sí? ¿entonces el volumen residual? el volumen el volumen el volumen todo volumen que sale todo fluido va a tener una presión ¿de la presión? ¿sí? tiene una presión por otra parte hay un tono muscular ¿sí? este músculo tiene cierto grado de contracción no está todo plástico porque hay cierto grado de contracción cierto tono muscular que va a expresar el nivel de presión ¿sí? como los grupos que tenemos en la distribuidad ¿sí? uno que está en el reposo pero el grupo se termina cierto tono es decir cierto nivel de contracción es un grado de fuerza ¿sí? ¿sí? sí ¿así vas a hacer algo? sí sí, sí es decir es decir el volumen que todo volumen que ocupaba un espacio que también está en el dinero de presión y en el distrito de la vida es que no la presión ¿sí? 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 pero primero ¿qué sucede? en el grado cuando ocurre el grado se va a hacer la pregunta cuando ocurre el grado el volumen el grado de la vida aumenta ¿sí? aumenta el grado sin embargo como dijo en el llenado la presión el grado de la vida prácticamente no aumenta demasiado ¿sí? casi casi queríamos que es lo mismo ¿no? ¿no María? entonces ¿cómo se condice esto de que se aumenta el volumen y no vuelve la presión a la presión ¿sí? ¿sí? la verdad es un grado seguro pero la presión es un grado ¿por qué será eso? porque en este caso lo que yo he cubriendo es que las paredes en el centro se desciende pero de alguna manera disipa ese efecto de la presión que se puede generar por el grado de los pies porque se desciende tratando de su volumen en el centro de la vida se desciende esa presión como se desciende de una manera porque esa capacidad de discripción pero si tú tienes esa capacidad de discripción ese volumen va a tener absolutamente un mayor valor de discripción ¿alguna pregunta? ¿otra pregunta? ¿una pregunta para ustedes? a la aurícula izquierda están llegando las legales hormonales que dren la sangre de forma contínica y van llenando constantemente sangre a la aurícula izquierda a las aurículas de general ya ven sea hormonales están llegando sangre y están llenando la aurícula esa sangre pasa al retículo y cuando la pasa y llenada se encierra la broma pitral y la sangre de discripción es de su sangre ¿está bien? muy bien imaginemos por un momento de que hubiésemos nacido nosotros en la aurícula ¿sí? entonces nuestro corazón ahora no tiene aurícula pero es un corazón normal ¿está bien? así hemos sido diseñados entonces son normales que continuamos la broma la vena hormonal es igual o similar para estar drenando sangre en este caso el ventrículo ¿sí? para drenarlo de sangre que cuando termine de llenarse bueno las ambas se les refusaban ¿sí? ¿cuál sería la dificultad? ¿qué es lo que en qué variable podría haberse afectado nuestro llenado ventricular con este sistema así como está realizado si no y es que puede pasar con el llenado disminuye aumenta es más rápido es más lento para eso tendríamos que saber para qué sirven las aurículas ¿por qué están las aurículas ahí? de tal manera que ¿qué ayudan las aurículas en relación al llenado? ¿qué ayudan las aurículas al llenado? ¿qué ayudan? ¿para qué se han ido los aurículas? podríamos estar sin las aurículas de repente igual para que se han ido a la luz igual va a ayudar a la luz ¿qué ayudan las aurículas en el marzo? un poco más ordenado ya puede ser ¿qué pescaría eso al llenado? el orden será ¿qué pescaría si no hay nada va a ser que si no tenemos más fácil que ya puede escuchar ¿qué pescaría en el marzo que debería tener medio externo de aquí o sea medio externo de la terapérea el ventrilo pero digamos igual tenemos nuestras válvulas acá nuestra válvula acá tenemos la válvula funcional nuestra válvula acá y estos válvulos que ya se van funcional y que no se van a hablar ¿qué es? perfecto ¿sí? entonces un entelado se cierra todo se terminó el sangre se terminó el ámbito y la sangre la haya cruzada en la cístola ¿sí? acabó la cístola se cierra otra vez se abren estas válvulas y empieza a guinarse de sangre otra vez el ventrilo ¿sí? ¿para qué tenemos auriculas y podemos hacer eso? ¿para qué se ven las auriculas de nosotros? para preparar la pantalla ¿para qué preparar la pantalla? ¿quién dice? una voz una voz ¿alguna idea? ¿para qué ? ¿para qué se acuerdan? ¿no? ¿por qué se acuerdan? ¿para qué se acuerdan? ¿por qué se acuerdan? Una idea de que, como decíamos en el caso previo de la aurícula, por ejemplo, la sangre está drenando de forma constante a la aurícula, como te decía, en el caso estaba la aurícula. Pero acá lo que estamos diciendo, podría ser lo que tenemos que acá no empiece válvula, entonces viene esto abierto, constantemente está llegando sangre acá, ¿sí? Constantemente está llegando sangre, ocurre la inyección, y si estas válvulas, por eso no hay válvulas acá, ¿qué va ocurrido? La sangre va a irse a la aurícula, pero el valor de sangre va a tener que retornar hacia la vez de la pena, ¿no? O vasos, ¿cómo se llama? Correcto, porque no tienen válvulas, está abierto, es simplemente la presión generada es tan grande que pasa la sangre hacia estos vasos, para la aurícula, pero también para estos vasos. Perfecto, me parece interesante el procedimiento, ¿ya? Sin embargo, decíamos que acá tiene válvulas, ¿sí? La sangre no va a retornar a estos vasos, ya me se ven a funcionar. La pregunta es, ¿ustedes creen que la aurícula se irá para algo o no? Yo siento, señor presidente. Gracias. Gracias. Ahora, sin embargo, recuerden ustedes que, de otras cosas, la intensidad de la contracción que pueda generar esta pared ventricular está asociada al volumen con el cual se llena de sangre. De tal manera que, a mayor volumen de llenado, la capacidad de contracción va a ser mayor. Entonces, independientemente de cómo llegó la sangre, ese volumen de sangre, la cavidad ventricular, lo más probable es que todo se mantiene igual en este circuito, solamente estamos sacando la ventura de acá, y en vez de válvula mineral estamos poniendo válvulas en estos vasos, por ejemplo, para que la sangre no refugite, en la medida que el volumen de llenado sea el mismo que tenía antes, la capacidad de contracción de fuerzas generadas de este artículo del sacanismo, por lo tanto, el volumen de excursión debe ser igual, en teoría. Eso es Frank Stanley, ¿no? Frank Stanley dice que si yo incremento la precarga, aumenta el gasto cardíaco, si ocurre la precarga, no me casas a la tierra. La precarga está asociada al volumen de sangre que recibe el vaso. En este caso, el del cristiano, que es el que se va a contraer con la reyección. Así que probablemente no les haya afectado eso. Por eso la pregunta, y diría un poco para que no se vayan con las damas, que pueden buscar mucho, es que si en relación al tiempo de llenada, ¿cómo afectaría, si afectaría o no, el tiempo de llenada? El hecho de que no haya aurículas, vuelvo de eso. Si hay aurículas, para algo servirán, para algo servirán, es probable, es probable. Pero la idea es, ¿cuál es la función? ¿Para qué sirven las aurículas? ¿Qué pasa si no tenemos aurículas? ¿Qué pasa con el llenado? Claro. Vayamos, a ver... Creo que... ¿Se lo va a comentar? No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ya, perfecto. A ver, a ver, el menor volumen tendría que haber mayor tiempo para que se complete el volumen. Ya. ¿Está bien? Vamos, vamos, por ahí. Vamos, saliendo más ideas. Perfecto. Claro. Algo que acá, por ejemplo, podríamos argumentar es que estamos perdiendo la consideración aurícula, ¿no? Y que la conducción auricular, parte del volumen ingresa al metrilo. ¿Sí? ¿Cierto? No hay contracción al gas, que tiene una fuerza que desplace a un volumen de sangre. Bueno, más o menos la conducción auricular aporta un 15%, ¿no? ¿Sí? Bueno, de todas maneras, es una cierta cantidad de volumen, ¿no? Que, en teoría, no sería aportado. Pero él dijo algo adicional, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo de llenado. Dijo que el tiempo de llenado sería mayor. Entonces, la carencia de aurícula lo que va a provocar es una prolongación del tiempo de llenado. ¿Entonces la aurícula para qué sirve? Para hacer que el tiempo de llenado sea tan prolongado. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y eso para qué sirve? ¿Eh? Porque si el tiempo de llenado fuera muy largo, implicaría que el corazón esté detenido por un mayor tiempo. Ya la capté. ¿Cuál eventualmente podría llenar el corazón sin conveniente? O sea, el corazón es cierto. Este, insisto, el ideálogo. Si el ideálogo realmente sale nunca más tiempo que la sístola, en general. Pero si no existiesen aurículas, el ideálogo debería mucho más. y tendríamos el corazón un poco parado por un tiempo más prolongado si es que no existiese la aurícula la aurícula de alguna manera ayuda a que el tiempo de lleno no sea tan prolongado ¿y cómo lo hace? ¿cómo así hace que el tiempo de lleno no sea tan largo? el almacenamiento ¿cuál es el tiempo de lleno no sea tan largo?